Dicen que una imagen vale más que mil palabras. ¿Y si en vez de una son cientos de imágenes? Todas juntas reflejan una realidad. Nuestra realidad. Bilbao, Calles de Guecho, San Juan de Gastelugache, Alto de Morga, Piqué Videa, Plaza de la Virgen Blanca, Goyerri, Rampas de Yaisquivel, Boulevard de Donostia, Amorevieta, Ventas de Orio, todos los pueblos y rincones de Euskadi abarrotados. Y Curriña en mano, dando la bienvenida al tour. ¡Qué bella imagen ofrecimos al mundo! ¡Qué bella imagen ofrecimos al mundo! ¡Eso es Euskadi! ¡Eso ha de seguir siendo Euskadi! Somos vascas y vascos. Así lo hicimos saber al mundo. En un acto espontáneo y natural. Saliendo a la calle. Mostrándonos tal y como somos. Personas diferentes. Juntas y unidas. Diversidad en el pensamiento. En el ser o el sentir. Todas y todos animando con fuerza. Y sujetando con orgullo nuestra Icurreña. Nuestra Icurreña. ¡Guré Icurreña! Y llevaremos todas estas voces. Llevaremos nuestra diversidad a Madrid. Euskadi, Irena, Ocha. Eusko, Alderdi y Elxalea.